cuando la semana santa blanqueaba nuestras madres las puertas y nuestras vecinas y apagaban el vuelo y compraban la casa porque antes antiguamente con que lo que pintaban las puertas no existía la escala ahora también a tu casa pero también a mi madre para no perderos nadie el otro día pues prefería a mí no costarse para encargar mi casa que nosotras no hay nos ayudaba mucho pero tú sabes que fue la fiesta de mi madre me llaman francisco solís pérez me llaman paca pertenezco a la asociación de mujeres yerma y quería preguntarle la historia de los colchones de lana hola yo me llamo ana conce de agarro soy también de la asociación yerma y bueno yo voy a contar voy a contar lo que lo que yo sé porque lo he vivido bueno voy a contar también un poquito antes de lo que en los colchones de lana de lo que yo he usado pero ya no porque lo he vivido sino porque mi madre lo vivió y yo iba con eso lo primero que yo me acuerdo fueron los desayos eso no lo usó mi madre los desayos que le decíamos aquí que era de de las hojas de la mazorca entonces uno se llenaban los colchones que lo llenaba donde me atendía todo el mundo porque claro eso era lo que había pero luego yo sí sí que me acuerdo de los de paz a los mementos era cuando un viudo no era un viudo se juntaban pues era un memento cogían tractores cogían cócteles con las latas de cobrado en baño le colgaban una lavadora una nevera todo lo que se quita y eso está en un chocito y eso estaba toda la noche acá arriba y acá abajo con los colos con el memento esto es una cosa muy grande aquí en caniote el memento es muy bonito yo no he visto la doctora una máscara como era la feña antiguamente en los ventorrillos muy bonito ya en la esquina de molinos que es un ventorrillo se va a tirar un ventorrillo es de un puerto pero había montones y de gente así y de visos de estas clases de estas clases todo donde está el parque llenito de ventorrillo y de y de ganado horroroso sin acuerdo perfectamente y la red deificación de ente y ente encuestas y uno con un brazo cortado otro con una pierna uno con una culeta otro cuando las cartas con los brazos se hacen así se giró en baile mucho mucho muy bonito y la carrera de tintepo muy bonita la calle grande